¿Qué es el rato que hemos estado pasando hace tarde con estos profesionales emprendedores de Villena? Tiene que ver con el emprender, con el saber construir negocio. Hoy lo que hemos compartido con ellos es encontrar claves para emprender negocios desde lo que son como personas. Estamos cansados de ver como la gente cree que emprender es dar soluciones a terceros, a personas que desconocen. Y hoy emprender es dar esas soluciones pero desde lo que cada persona es. Lo que hemos hecho ha sido construir y conectar su ser emprendedor con necesidades y oportunidades del mercado. No negarse lo que son sino potenciando lo que son y conectarlo con personas y audiencias que necesitan ese su ser, ese sostener productos y servicios. Lo que ha pasado es que al compartirlo con ellos y al ellos reconocer que lo que se les estaba diciendo es que tienen que sacar su mejor yo posible, hemos conectado, hemos conectado profundamente los ponentes con la audiencia porque no hay mejor cosa que a uno le digan que lo que tiene que ser es lo que tiene dentro. Las empresas de Villena tienen una oportunidad patente después de la charla de poner en práctica cómo son realmente y a partir de ahí construir su empresa. La mejor manera de aplicar lo que ha ocurrido esta tarde es realmente dar respuesta y encontrar en ellos mismos esas preguntas de valor, esas preguntas de valor que les va a hacer reconocer su valor para trasladarlo a quien van a ser sus clientes. Estoy seguro que las empresas de Villena esta tarde se han ido con preguntas cuya respuesta les va a hacer ser mejores empresas, les va a hacer ser más empáticos con su entorno, les va a hacer revisar mejor que su empresa de verdad tiene muchas más cosas y más oportunidades que generar que las que estaba generando ahora mismo, porque ese valor que transmiten a los clientes solo puede ser el valor real que constituye su esencia, su identidad empresarial. La metodología que hemos usado esta tarde es una metodología desarrollada por la Escuela de Organización Industrial, liderada por nosotros, por sus profesores, que lo que busca es con una imagen visual muy plástica y muy comprensible en torno a la figura de un árbol, se estructura las diferentes partes de un, vamos a llamar, cuadro de mando de una empresa tradicional, pero conectada a todo lo intuitivo y cultural que generalmente un cuadro de mando no posee. ¿A qué nos referimos con lo intuitivo y cultural? A todas las grandes motivaciones, a todas las experiencias vividas y sentidas, al sueño, al sueño que un emprendedor tiene, son elementos que en los modelos de gestión tradicional no aparecen. Y hoy sabemos que en un mercado donde el 90% de los emprendimientos son micropymes, cuyo elemento importante a la hora de gestionar estos micropymes es la intuición, una herramienta como el árbol estratégico que lo que ayuda es que esa intención cobre visibilidad, cobre forma, creemos que al aplicarlo a nivel local en pequeños emprendimientos les va a ayudar a cohesionar, a poner objetivos más claros y a buscar metas más conseguibles y, por tanto, favorecer la economía local de forma directa.